Música Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata, los expertos en salud y bienestar subrayan la importancia de mantener una postura adecuada para cuidar la salud de la espalda y prevenir posibles problemas musculoesqueléticos Aunque el simple acto de recordar mantenerse erguido y evitar encorvarse a lo largo del día es un buen punto de partida es importante complementarlo con una serie de ejercicios específicos diseñados para fortalecer los músculos que sostienen la columna vertebral y mejorar la alineación corporal Cuando la postura no es la adecuada pueden surgir desequilibrios musculares que comprometen la estabilidad y funcionalidad del cuerpo Esto puede manifestarse en debilidad en ciertos grupos musculares lo que limita el rango de movimiento y aumenta el riesgo de experimentar molestias o dolor al realizar actividades cotidianas o durante el ejercicio físico Por lo tanto, es recomendable incluir en la rutina diaria una serie de ejercicios dirigidos a mejorar la postura Estos ejercicios se enfocan en diferentes áreas del cuerpo abordando tanto la fuerza muscular como la flexibilidad con el objetivo de corregir desalineaciones y fortalecer los músculos de soporte Al realizar estos ejercicios de forma regular se puede mejorar la postura reducir el riesgo de lesiones y promover una mejor calidad de vida en general Así que, toma nota 1. Respiración diafragmática Practicar la respiración diafragmática es una estrategia efectiva para mejorar la postura y promover una mayor relajación Aprender a respirar desde la parte baja de la caja torácica y el diafragma ayuda a alinear naturalmente los hombros con la pelvis sin necesidad de forzar los hombros hacia atrás ni de arquear excesivamente la zona lumbar La expansión lateral de la caja torácica baja eleva suavemente el pecho lo que permite adoptar una postura más erguida y cómoda Además, centrarse en la respiración nasal activa el sistema nervioso parasimpático que es responsable de inducir el estado de descanso y relajación Esta respuesta fisiológica puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad promoviendo así una sensación general de calma y bienestar Incorporar la respiración diafragmática en la rutina diaria puede tener beneficios significativos para la salud postural y el bienestar emocional El ejercicio de rotación torácica en posición sentada es una opción altamente beneficiosa para mejorar la postura y la salud de la columna vertebral Esta actividad es especialmente valiosa ya que la rotación torácica, combinada con la extensión torácica trabaja para contrarrestar la tendencia natural de encorvarse hacia adelante que puede desarrollarse en la columna vertebral debido a las largas horas de estar sentado frente a una pantalla o realizando actividades sedentarias Es fundamental comprender que mantener una postura encorvada de manera prolongada puede generar una serie de problemas como rigidez muscular, dolor de espalda y disminución de la movilidad Al añadir este ejercicio a tu régimen de ejercicios estarás proporcionando a tu columna vertebral el estímulo necesario para mantenerse fuerte, flexible y alineada Esto puede traducirse en una mejoría significativa en la postura así como en la prevención de futuros problemas de espalda y la reducción del malestar asociado con una mala alineación postural 3. Estiramiento de mesero Los estiramientos del mesero son altamente recomendados para mejorar la postura ya que contribuyen al estiramiento del pecho y al movimiento de los músculos de los hombros Además de esto, fortalecen los músculos de la parte superior de la espalda incluyendo el dorsal ancho, los romboides y los trapecios medio e inferior lo que facilita recuperar una postura más erguida y alineada Este ejercicio puede realizarse tanto en posición sentada como de pie lo que lo convierte en una opción ideal para practicar durante las pausas laborales o en tu escritorio durante el día Integrar los estiramientos del mesero en tu rutina diaria no solo ayuda a aliviar la tensión acumulada en la parte superior del cuerpo sino que también promueve una mejoría significativa en la postura y la salud general de la espalda Este ejercicio es fundamental para contrarrestar los efectos negativos de las actividades sedentarias y los malos hábitos posturales Uno de los ejercicios más efectivos, elevando lateral de hombros que fortalece los deltoides y ayuda a mantener una postura erguida al estabilizar los hombros Además, los estiramientos de pecho y hombros son esenciales para contrarrestar la tensión acumulada en la parte frontal del cuerpo debido a la posición encorvada habitual Estos ejercicios incluyen estiramientos de pared y estiramientos con banda elástica Además de los ejercicios específicos, es importante tener en cuenta la ergonomía en el lugar de trabajo y practicar una buena postura durante las actividades diarias Tomarse descansos frecuentes para estirar y moverse es crucial para prevenir la rigidez muscular y mejorar la circulación sanguínea 5. Muévete con frecuencia Fortalecer los tejidos de la espalda se resume en mantener el cuerpo en movimiento En líneas generales, aumentar la actividad física a lo largo del día puede prevenir la rigidez muscular y mejorar la circulación sanguínea Para lograrlo, se sugiere tomar breves descansos para moverse durante el día idealmente cada hora, especialmente si se pasa mucho tiempo en una posición sedentaria, como estar sentado por largos períodos Durante estos recesos para moverse, puedes optar por realizar uno o dos de estos ejercicios para corregir la postura Dar un paseo enérgico por el vecindario o subir y bajar escaleras Incorporar estos hábitos en tu rutina diaria puede contribuir significativamente a fortalecer los músculos de la espalda y mantener una postura saludable a largo plazo Amigo estilócrata, dinos que te pareció esta información Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Si también me sirven! ¡Suscríbete al canal!